... Alerta en C5N, información proveniente del Reino Unido, se convierte en el primer país europeo en superar las 100.000 muertes por COVID-19. Con mayor información está nuestro compañero Gabriel Michi. Gabriel, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Sí, sin duda es un dato que impresiona mucho porque el Reino Unido en algún momento había logrado bajar la tasa de contagios, pero ahora se convierte en el primer país europeo en superar los 100.000 fallecidos. 100.162 fallecidos hasta el momento. El Reino Unido tiene alrededor de 3.700.000 contagiados, un número muy elevado. Y hace minutos nada más, cuando se conoció este nuevo reporte con más de 1.200 muertos solamente en un día, es que Boris Johnson le pidió perdón al pueblo británico por lo que está pasando por el COVID-19. Recordemos que Boris Johnson en un primer momento había tenido una actitud negacionista de la gravedad del caso, hasta que él mismo contrajo COVID-19, llegó a estar internado en terapia intensiva. A partir de ahí cambió su actitud, decidió políticas mucho más restrictivas en torno a los movimientos de los británicos, y aún así el crecimiento de los casos fue aumentando cada vez de forma más acelerada. Y lo último, el último dato fue justamente la aparición de lo que se dio en llamar la cepa británica, que encima de todo tiene un 70% más de posibilidad de contagio o de velocidad de contagio que la cepa que se conocía en Europa. Y esto ha obligado a que muchos países tengan que cerrar sus fronteras con el Reino Unido, no solamente para lo que es el tránsito de países por fuera de Europa, sino también dentro de Europa, si bien ahora Gran Bretaña a partir del Brexit no se la considera dentro de la Unión Europea, el vínculo es muy estrecho y aún así tuvieron que cerrar sus fronteras. Muchos países cuando vieron que se diseminaba la cepa británica en todo el mundo, empezaron a ser mucho más restrictivas. Ahora, Gaby, Boris Johnson habló de esta nueva variante como más mortal que la versión anterior, pero científicos de su país salieron a desmentir estas declaraciones del primer ministro del Reino Unido. Claro, porque en un primer momento se había dicho que la nueva cepa era más contagiosa, pero que no era más mortal. Entonces Boris Johnson la semana pasada dijo específicamente que los científicos británicos le habían informado que en realidad era más contagiosa y más letal. Y los científicos salieron a aclarar que no es así, que en realidad, obviamente, si vos contagias a más gente, es más lógico que tengas más decesos, pero que no es porque el virus o esta mutación del virus sea más letal, sino porque contagia a más gente, justamente. Hoy el Reino Unido, aparte, tiene una situación sanitaria complicada, tiene más de 37.000 personas ingresadas por COVID-19 en sus hospitales, y el dato, obviamente, que llama poderosamente la atención es esto de los 100.000 casos de personas fallecidas que ha superado justamente el Reino Unido en las últimas horas. ¿Cuál es el país europeo que mejor se considera que ha manejado la pandemia? Mirá, en un momento era Portugal, ya no. Portugal está teniendo muchísimos problemas. Después, lo que ha pasado con algunos países como, por ejemplo, Hungría, que había cerrado brutalmente su frontera porque tiene un gobierno de extrema derecha que posibilita eso, también se volvió para atrás. Pero, por ejemplo, vos tenés casos muy extremos que llaman la atención. Bélgica. Bélgica es el país que tiene más cantidad de enfermos per cápita de toda Europa, y es un país que tiene un sistema sanitario adecuado. Bueno, quien mejor había manejado la pandemia en un primer momento era Noruega. Noruega lograba incluso una división muy fuerte con Suecia, que Suecia, recordemos, fue de mucha apertura y demás, y en un momento se le dispararon los contagios. Noruega, siendo muy estricta en sus controles, había tenido muy pocos casos, pero en las últimas semanas, a partir también del contagio social, de los jóvenes particularmente, se incrementó muchísimo. Tuve un total que Suecia cerró su frontera con Noruega ahora. Una cosa ilógica, ¿no? Por eso no hay ejemplo a seguir. No hay ejemplo a seguir. Ya no. Gaby, cambiamos de tema la visita de Estado de Alberto Fernández a Chile. Yo recuerdo que Alberto Fernández, en una de las conferencias...